¡Suscríbete al canal! Dar mi opinión del tema y luego haremos un bonus hunt. Me apetece bastante. Más que nada tengo ganas de ver rollo clips y mierdas, ¿sabes? O la carrera en sí, es muy larga. No creo que sea muy larga. Inter de ocho minutos. Vamos a ver un segundo. Me apetece muchísimo verla. ¿Esto qué pollas es? Antonio, ¿esto te parece sancionable? Que se ve que ha habido un empate o algo así. No lo he visto. Él se volvió… Nah, es un torneo interesante, hijos de puta. Sois unos haters de mierda. Es algo interesante. Se han caído por lesión en la rodilla. O es verdad, porque a Neil García le penalizaron, ¿no? Está Kaisa rompiendo cosas y chocas. ¿Salió el 22 chocas o no salió? Lesionado, ¿no? Estuve haciendo ejercicios por la mañana y todo porque estoy jodido porque me jodo un montón no poder competir. Vale, que sí, Muted. ¿Quién es ese? Entre 57 y 54… ¿Está diciendo que está haciendo 57 y 54 y los otros están haciendo 1-15? No puede ser, ¿no? ¿Esto el Twitter Ricky Diet? No. Está abajo, está abajo. Eh, muy bien, Muted, no sé quiénes sois. ¿Qué? Qué frío tengo, tío, la virgen. ¿No lo estoy viendo en HD o se ve así de pocho? Aquí en… Pero eso no es culpa de Ibai. La mierda de Twitch está limitada a 6.000 de bitrate. No se puede hacer mejor calidad que esto con 6.000 de bitrate. Despiértenme la puta vez, zeta, zeta, zeta. Qué mal van todos, ¿no? Ya están corriendo, no… Están calentados. ¿Pero qué hace? ¡Trompo, trompo! ¿Quién es? Es San Peter. Put on Peter. Sí, reacciona a la carrera y haremos WoW. Pero quiero ver cómo ha ido la carrera. Es que no he estado en casa y no lo podido ver. Para esto preferiría ver más Indro en el chat, ¿no seáis haters? Está muy guapo la cosa esta, tío. A ver… … de 300.000 personas ahora mismo en directo, eh. Qué locura. Y no ha empezado la carrera. ¡Caiza! De verdad, eh. Veréis también, perdón, el… Quedarme un besito después de romper cosas. Hola, El. Mándame un saludo, putita. No, dale besitos tú también. Recordaba diferente la Hugo 2. Adelante, vemos también el car del número 14 de Nanclares. Eh, que han empezado ya, me lo he perdido. ¡Caiza! Pasa Bash. Perro malo. ¿La vas a ver entera? Es que no sé cuánto dura. Se mete por el interior Nanclares, emparejado con… Vale, nos voy a engañar. Creo que es un error que todos vayan con el mismo traje y el mismo coche. Es muy difícil diferenciarlo. 15 vueltas. ¡Carrera rápida, eh! 15 minutos de carrera, prácticamente. Pedazo de salida de Reborn, eh. Está segundo ahí. Reborn. Reborn, ¿quién es? El amigo de AuronPlay. El número 9 no está corriendo. Muy bien. Va primero el número 9. No está ni siquiera corriendo. La posición de… Muy bien, muy bien. Cristina, dando ánimos. A mí me hubieran puesto la radio con todos mis respetos, pero la petarda está diciéndome muy bien, muy bien y le habría dicho Mutet. ¡Pum! Chuparla. Es que me da igual, hombre. No me calientes la cabeza, déjame correr. Machista. Petardo, petardo. Es que a quien sale primero, GL, ¿sabes? Lazy Poppa no levantaría la mano. No es Laila. Soy yo, cuesta mucho seguir el ritmo de la partida. Hay el ritmo de la carrera. Que no sabes quién es quién y no sabes que a quién te están enfocando ni nada por el estilo, ¿sabes? Cuidado, este es Ciro. Cuidado con Ciro. Ciro ya atropellando a alguien. Me gustaría que en el tiempo de Ciro López… Es que yo no conozco a nadie, tío. Bueno, algunos, ¿no? Pero… Bueno, a ver, ending. Va a ser el ending. Es la carrera 2, ¿no? Que la carrera 2, lo que me han dicho es que han puesto la… Han puesto la puta clasificación al revés, que deben haberse matado aquí. Algo que tendrían que haber tenido en cuenta es… No puedes hacerlo por la noche porque Twitch no permite hacer streams por la noche. Es decir, para hacer un stream por la noche se requiere de muchísimo más bitrate para que se vea bien. Porque si no, pasa eso que se vea a cuadritos todo. Porque básicamente necesitas muchísimo más bitrate para poder capturar la noche de forma nítida. De días con mucho menos bitrate se ve mucho mejor. Con lo cual, con 6.000 de bitrate que te limita a Twitch, es imposible que se vea bien un stream de noche. Mira que tienen un buen equipo, ¿eh? Esto de día, con 6.000 de bitrate, se ve de puta madre. Pero de noche, obviamente de noche se vería muy bien también si no tuvieran las limitaciones a Twitch. Por algo las mujeres no manejan. Todo el mundo atento. Comenzar la carrera. ¡Cuidado! De momento, primera posición. ¿Qué manés si popa? No, es Elisa. ¿Al número? ¡Oye! 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 ¡Ostias! ¡Salió otro pelotón! ¡Salió otro pelotón! Dios, que atropellan al árbitro, por favor. Esta carrera ha estado divertida, por favor. Por lo menos la primera vuelta. Es que no me entero de quién es quién, tío. Puta madre. Pero como a hacer estos tiempos… ¡Oh! Se coló. ¿Quiénes son esos dos? O Ander adelantando a Carola. Corre más del coche de Ander. ¡Por sí que corre más del coche de Ander! ¿Cómo coño le ha sacado tanto en recto? Muchas gracias, Toño, por el juego de esta máquina. Toño, la liaste ayer en mi casa. Ayer hicimos una fiesta en casa, chat, de que si llego a streamearla, me banean de Andorra. No es que me baneen de Twitch, me banean de Andorra. Viene la policía a buscarme y me echa de la puta casa, tío. ¡Quitárselo rápido! ¡Es un esfuerzo ahora, pero aguanta! ¡Aguanta, aguanta, tío! ¿No te parece aburrido ver esto sin poder diferenciarles? No, está divertido. Andrés, que está rodando limpio. A mí no me banes por suscribirme, please. Vale, no te baneo. Niño, no te preocupes. ¡Ay, Dios! Kiss, 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 kiss. Chat, llego faca. People live. ¿Quién gana? No mucho, de vez en cuando, sí. Al principio, mira, todos los partidos de la LEC, a día de hoy no tanto. Perro, qué pesado esto. Está rompiéndome la habitación entera. Chat, Rigolo ha hecho 15-5, ¿eh? No está mal. Pero en qué universo la vi vuelta rápida importa. Da un punto. En la Fórmula 1. En la Fórmula 1 cuenta la vuelta rápida desde cuándo. Cuando yo la miraba, no. Un par de años. ¿Y la carrera? 15-2, Ander. Nadie va a bajarlo. Y luego me han dicho que habían hecho una carrera, rollo andando, corriendo, algo así. Algo raro. Que han puesto los dos coches y han tenido que hacer una carrera corriendo. Algo me han dicho así. Como en Le Mans. Pero de exterior tiene desventaja, ¿no? Buah, pero ¿cómo le he sacado tanta ventaja? Frenan. Tío, he visto que Ander frena. Estoy casi seguro que con estos cars no hace falta ni frenar. Pero seguro, muy seguro, de que no sabe frenar ahí. Que puedes tirar bajando el gas. Carchez no ha frenado ni una vez. Si no frenas te vas a la mierda. Qué va, qué va, qué va. Mira, en esa curva sí que ahí se tiene que dar un toque al freno. Faltabas tú ahí empujando a Ander al grito de aparta cáncer. No tienes ni idea, cállate. Conduciendo con una mano hago mejor tiempo que todos los de esta competición y que todos los del chat. Pero en este circuito hay rollo dos curvas que se han de darle un toque al freno. Pop. A próximo te invitan. Chat, estoy por ir al circuito y sacar un segundo al tiempo. Bueno, a ver, aunque sería fake, ¿no? Porque yo podría hacer mucho menos tiempo si me voy a... De día, ¿sabes? La temperatura y todo es muy relevante. Mete el dinero de esta sub. Todo al verde, porfa. Menor que tres. Todo al verde, esta sub. Let's go. Ok, está bien. Es un buen evento. Una pena que se haya hecho de noche porque ese evento definitivamente tenía mucho más potencial de día. Muchísimo más. Desconectar esto. Que estaba conectado desde España, tío. Porque he hecho una prueba antes de una cosa. Van. No, era más que nada porque... Oh, tenía que usar el VPN antes. Ya te has comprado el Audi. Al final no me apetecía mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!